Hola gente, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video, un video análisis sobre draft y novedades del canal, porque también hay novedades del canal que son importantes y que si ven mis streams y mis videos los va a afectar literalmente ya, a partir del 1 de junio, así que esténse atentos, les voy a comentar todo. Quería lanzar este video, va a ser un análisis del draft, un análisis debate, porque también quiero escuchar su opinión, porque es un draft que no me termina de cerrar, no termino de encontrarle la vuelta por parte de Bilibili en la final de Genji contra Bilibili, quinto mapa, no, perdón, cuarto mapa, el draft de BLG me parece que podría haber sido mucho mejor y quería charlar por qué y cómo, pero antes les voy a dar un par de novedades, este video obviamente lo quería subir inmediatamente después del MSI, pero necesité descansar, estuve muy activo en el canal secundario, jugando a Let's Cross Online, así que para que lo sepan, si se quieren pasar por ahí, subo videos y hago streams de otros videojuegos, y también cambié el setup de lugar, ven que hay un nuevo fondo, miren, les voy a mostrar. Estoy recién levantado y con poca luz, pero igual lo que estoy queriendo que aprecien es el fondo. Entonces tenemos todos estos cambios y además, además, se va a venir una camarita nueva para poder poner escenas como esta y que no se pixele todo, una webcam a 4K que compro gracias a los patrons del canal que me apoyan y que me permiten no solo vivir, sino crecer en lo que hago, así que les estoy muy agradecido, tienen contenido exclusivo, ahora estuve subiendo unos coaching jungla muy zarpados para SoloQ para este inicio de season, así que los que se quieran pasar por ahí son bienvenidos. Ahora, con respecto a los cambios del canal, va a ser sobre todo un cambio de horarios, no están cerradas las agendas para coaching hasta septiembre, porque hay equipos muy importantes que me da mucho placer trabajar con ellos, que ocuparon las sesiones hasta septiembre por todo el split, básicamente. Entonces yo a las tardes voy a estar en Discord coacheando a full y todo, entonces no voy a poder tomarme el trabajo de hacer los streams en la tarde o en la tarde-noche la gran mayoría de los días. ¿Por qué tomé esta decisión? Porque tengo oportunidad de trabajar con gente de DELO muy alto o con profesionales que ya tienen mucha experiencia, y además de que yo siento que puedo aportar un montón, siento que me va a enriquecer un montón a mí como analista de LOL. Esto quizás no se ve reflejado inmediatamente en el canal, porque el canal va a bajar un poco la actividad, pero creo que a largo plazo para el canal va a estar buenísimo también, que yo tenga más experiencia coacheando equipos, más experiencia coacheando jugadores de DELO muy alto, o compartiendo con coaches que ya demostraron y son profesionales. Aclaración, no voy a ser coach de Estral, lo digo porque siempre están con el tema de Acofena Estral, Acofena Estral. Estral es lo más, me llevo muy bien con el coach, me llevo muy bien con algunos jugadores, etcétera, pero bueno, no hay ofertas de Estral, entonces no voy a ser en Estral. Lo siento porque sé que hay muchos fans del equipo que me siguen y les estoy muy agradecido por el cariño que me dan, pero bueno, es lo que hay. Cuestión, que en el futuro ser mejor analista y poder traer un mejor contenido, voy a tener que tener 2-3 meses en los que no voy a tomar más coachings porque tengo las agendas flotadísimas y va a venir contenido capaz no mucho menos, pero sí distinto. Porque no voy a poder hacer los streams a la tarde-noche, si me dan co-stream de LLA obviamente esos días sí, pero el resto de los días van a hacer análisis de partida al mediodía, probablemente 3 veces por semana. Sé que es un poco menos de intensidad, pero bueno, yo no quiero dejar morir el canal secundario tampoco, entonces 2 veces por semana se lo voy a dedicar a eso. Pero 3 veces por semana a partir del mediodía voy a estar a full analizando LOL competitivo en el canal principal. Vamos a tratar de ver todo lo que se pueda y de traer todo el contenido que se pueda y de que el canal no frene. La idea no es para nada bajar la intensidad, simplemente un cambio de horario, limitar capaz la cantidad de días, pero aumentar la cantidad de horas por stream o la cantidad de análisis. Yo antes hacía una serie sola, capaz ahora hago dos. Pero bueno, van a cambiar las cosas. Obviamente siempre voy a estar avisando cuando streame por la pestaña de comunidad de acá, por Twitter, por Discord, etcétera, así que va. Y les recuerdo también que bueno, los Patreons además tienen todo este tema de coaching para solo Q, ahora estuve subiendo unos coaching junglas muy interesantes para el inicio del split y contenido exclusivo para ellos que no se ven en ningún otro lado, así que si quieren también pueden pasarse por ahí. Ahora, vamos a lo que nos compete acá, que es el draft, el análisis de este draft. Me parece interesante, me parece interesante porque Corea, yo creo, y después puedo subir el de G2 contra T1 también, porque creo que tanto Corea como G2, porque diría Lek, pero en realidad fue G2, fue perdiendo un poco de creatividad en el draft y acá en Corea Shen Ji lo recupera, lo recupera full, Shen Ji fue ultra creativo. Si quieren saber por qué para mí Shen Ji gana el MSI de forma tan aplastante, es básicamente un equipo que lo que mejor hace es dominar el macrojuego y el crossmap, o sea, tomar objetivos en lugares donde el equipo enemigo no está jugando cuando el equipo enemigo quiere presionar por otro lado. Son muy buenos haciendo ese cálculo de qué sacarte a cambio de que vos inviertas recursos en un lugar del mapa y con un meta tan pasivo, tan defensivo y de swap de líneas es brillante para Shen Ji el contexto. Entonces nada, creo que pasa por ahí, ¿no? Por eso también les fue tan bien. Sepan también que, bueno, viste, Faker tuvo un mal rendimiento, Faker parece que la lesión volvió bastante fuerte o eso se está rumoreando. Es una pena porque una lesión en el túnel campeano o una tendinitis crónica no implica una semanita de descanso, implica bastante más y si a Faker le afecta el nivel en algún momento va a tener que tomarse un descanso para recuperar la muñeca porque si no lo vamos a ver jugar cada vez peor hasta que se lastime feo, ¿viste? Entonces, lamentablemente, él no decía nada en el medio del MSI pero después del MSI empezaron a salir videos y notas donde parece que su lesión efectivamente no está del todo curada y le está haciendo problemática. Entonces, bueno, habiendo dicho estas cositas de preámbulo, el meta coreano era un meta muy de front to back defensivo, o sea, piqueó campeones de buen escalado que cubren, que desenganchen bien, que tengan buen rango y puedan mantener la distancia con el rival y cuando el rival quiera venir encima mío poder ir yendo hacia atrás y desgastándolos brillan cuando el equipo rival quiere iniciarles brillan en peleas de equipo en 5v5 late game que saben que es lo que a mí me gusta, ¿sí? Hay una dicotomía acá entre snowball contra escalado, snowball siendo composiciones que por lo general tienen el push de mid, tienen un 2v2 con la mid muy fuerte, trasladan el push de mid a jugar por una side que probablemente sea tan fuerte también, con un jungla que sea fuerte también y el jungla, sobre todo este 2v2 jungla mid, trasladan la ventaja a la side y ganan alguna ventajita de objetivo, de oro y a partir de eso empiezan a snowballear el partido. Aceleran el game rápido, son equipos que buscan sacar dragones rápido para que la tercera fight sea, vamos a decir, minuto 16, 19, algo así, ¿no? por el tercer dragón. Y aparte el snowball está un poquito beneficiado ya en el parche que se juega el MSI por el hecho de que las larvas salen un minuto después que los dragones, entonces vos podés hacer, si haces el dragón rápido, no tiene capacidad de crossmapper a otro equipo, entonces está ok. En cambio este juego es un juego mucho más controlado, un juego que apunta al 5v5, a no romperla en la línea, pero que si no dejas atrás rápido o te sacan, eso es una ventaja, es muy difícil remontarle los partidos y siendo que el swap de líneas mataba a la fase de líneas, este meta es el que mejor se entendió. Hubo mucha gente bardeando a la escena, yo creo que todos los analistas en español que escuchaba, por lo menos, excepto uno o dos, bardeaban mucho a la escena y decían que era un pic de mierda y que por qué Corea piqueaba a escena y que qué estaban haciendo. Bueno gente, Corea piquea a escena porque las compas de Snowball en un meta en el que no se linea estaban cayéndose a pedazos por el swap, entonces como el swap te aseguraba no linear contra composiciones que eran fuertes lineando, te aseguraban el escalado y escena escala infinito y aporta desenganche y 5v5 al equipo. Además de que los pickups que sí por ahí estaban siendo más jugados, escena ya con la ulti es un anti-pickup global bastante bueno. Entonces bien, Zenji muestra escena Maokai. Escena Maokai, que ya saben, Maokai no tiene un engage muy sólido, la ulti de Maokai es buena, pero sobre todo si el equipo enemigo va hacia vos, si no es más o menos fácil de esquivar, pones un tanque adelante o tenés un Mikael o tenés un Purificar, el que tenga algo de eso va adelante, se come el primer CC, se limpia y se va todo el equipo tranquilamente. Es una cuestión coordinativa, es muy difícil usar la ulti de Maokai realmente como engage. Lo mismo Zenna, campeona de rango y desenganche, es un AD Carry Enchanter que da escudos, que cura. Entonces estos dos campeones ya lo que te dicen es quiero pullar las líneas, quiero ganar el río, quiero que vos vengas hacia mí y yo tirar la ulti de Maokai, la W de Senna, el root de Senna también, la E, perdón, E y W de Senna, ir kiteando hacia atrás. Si le pegas a uno de mis aliados, Senna cura con la Q y eventualmente cuando hagas un hard engage tengo la ulti de Senna y la ulti de Maokai. También puedo marcar los bulles con pinpollos. Es un equipo al que es muy difícil tirársele encima y aproximársele, ya de por sí mostrando solo dos campeones. Mostrando dos campeones entre los pinpollos que ganan los bulles, la ulti de Maokai, la curación de Senna, la velocidad de movimiento, el ruteo y el escudo de la ulti, ya es prácticamente imposible tratar de iniciarle y tirarte encima de ellos sin que brillen mucho. Entonces, Billy Billy responde a esto con un Nautilus en R1. A ver, ¿Nautilus se entiende? En el sentido de que incluso si vos querés jugar a ventaja de rango, porque por ejemplo, si le sacás ventaja de rango a esto, esto no hace nada. Lo conterías mal. Tenés que poder tener la capacidad de ser proactivo. Algo. Se para mal la Senna y no le podés iniciar. Una pena. Tenés el Nautilus, cubre eso. El Nautilus igual acá está piqueado porque Senna es un carry sin movilidad. Con la ulti tenés un point clicks ese muy fuerte. Senna tampoco tiene una fase de líneas muy fuerte. Si se para mal Nautilus la juquea, la podés matar 100%. Pero Billy Billy está ignorando el hecho de que se suapean las líneas. Por lo tanto, la parte fuerte del Nautilus no la vas a tener. Nautilus también es fuerte porque si le aplicas ese a la Senna, le garantizaría el combo a Nidale, el jungla. Entonces podrían reventar acá. Pero de nuevo, si no leineas, es complicado. Teóricamente no está mal en un meta normal. En un meta de no lane swap es medio ignorar lo que se está jugando. Pero no critico que hayan piqueado algo de engage porque incluso con compos de poke o incluso con compos de desenganche algo de engage podés tener tranquilamente. Y muestran la Nidale en R2. La Nidale en R2 es mucho más proactiva en early game que en Maokai. Entonces esto ya tiene un snowball un poco más potente. Pero lo que realmente me interesa a mí acá es la ventaja de rango. ¿No? De Nidale. Entonces vi el G. Acá parece como estoy ignorando un poco el meta. pero es entendible en cierta forma. Acá me dice que está contareando temáticamente al equipo rival. Este draft está abierto. Podrían ir por la ventaja de rango. Tranquilamente. Tranquilamente. Al poke contra el desengage. Pero, pero, BLG opta por ir, ven, y acá está la cuestión. Este es el medallo de toda la cuestión. Acá BLG está pensando en lo que yo les estoy diciendo. Che, el rango contra esto es muy fuerte. Perdón. Lo que da en el Lee Sin, me olvidé de hablar de Lee Sin. Lee Sin es un jungla que en este grafo en particular es interesante porque piqueaste pensando que el mago era jungla 100%. ahora te dicen que es support. Eventualmente podría ser top también, pero, digamos, más probablemente sea support. El Lee Sin es mucho más versátil a la hora de elegir un clear. Entonces, eso a Nida la jode un poco, como que es más difícil ahí aplicar la presión, el snowball con Nidale. Y Lee Sin igual, con una outplate te puede desposicionar a alguien e iniciar. Pero de nuevo, temáticamente es mucho más fácil para Lee Sin sacarse a alguien de encima pateándolo que hacer una outplate para iniciar. Esto no significa que Lee Sin no se pueda piquear para iniciar contra un solo objetivo, pero digamos, es una jugada que no te va a salir siempre. Patear a alguien que te inicia te va a salir siempre. Entonces, Lee Sin cerrar distancias puede hacerlo, pero es más difícil que sacarse a alguien de encima. Entonces, en definitiva, cambia brevemente la temática, le da a Shen Shi el poder de hacer algún outplate y alguna iniciación, pero el rango sigue estando ok. Entonces, Billy Billy acá lo sabe y te muestra Jace. Knight te muestra Jace y sonríe, dice, acá el rango es muy fuerte, porque si Lee Sin se nos quiere tirar encima, ya tenemos un Nautilus. Lo bloqueamos al piso, no tienen engage, juguemos con ventaja de rango y terminan yendo por Tristana. Yo creo que acá Billy Billy empieza a decir bueno, porque no tienen desventaja de rango, o sea, la iniciación acá no es para cortar distancias, porque todo el snowball y todo el early game, la Senna no va a tener más rango que ninguno de los campeones de Billy Billy, y para que Senna tenga más rango que Tristana, que ya la pasiva sube de rango y que ni dale, tienen que pasar 5 millones de años. Entonces Billy Billy acá simplemente opta, yo creo, por Comfort Peak y por una forma de jugar ultra agresiva al estilo chino y la consolida con la serie. Entonces, vos acá tenés un equipo representante de China que se basa en la iniciación pura y dura contra un equipo coreano metódico meta de swap de líneas que se basa en desenganchar. Tienen ultra rango acá, por la última es la E, tienen desenganche en Azir, desenganche en Lee Sin, desenganche en Maokai, desenganche y rango en Senna. Es una locura lo defensiva que es la compo de Shinji. Shinji tiene una compo tan pasiva, tan defensiva, que es fácil predecir todo lo que puede hacer. Lo único que puede hacer Lee Sin ahora es jugar con el rumble, ya, sí, 2 level 6 sobre todo, y el CC con el Maokai, pero no es una compo que te explote y te esnobolee la partida muy hardcore. Lo que podría pasar es intentar pelear el push de mid, pero tenés una Tristana enfrente, pero lo que va a hacer Billy Billy 100% acá no es jugar alrededor del rango de la Nidale, sino jugar a Nidale simplemente bloqueando la pasiva para poder saltar en modo gatito arriba del equipo de Shinji y que Nautilu salte y que Tristana salte y que Seri salte, porque no pueden hacer otra cosa. Entonces Shinji realmente, Billy Billy, perdón, se mete en un counter temático absoluto en contra de Shinji bloqueando una Camille que te da la falsa percepción de que vas a poder iniciar contra la backlane porque podés hacerlo, porque es un point click, tenés dos point click, pero la solución de Billy Billy a esto fueron dos point click. ¿Y los carries cómo entran? ¿Cómo pegan después de tus point clicks? ¿Qué haces? ¿Por qué point click y haces a Rumble y a Senna? Ok. ¿Y les engancha de los otros tres campeones? Yo considero que este es de los peores drafts de toda la final porque creo que se pierde en el point click y en la necesidad de iniciar a la escena toda la temática general del meta que jugó Corea, el meta que jugó Tiguan y que jugó Shinji específicamente. Shinji fue mucho más versátil con el meta, lo jugó bastante mejor porque te podía sacar muchas cosas distintas, de hecho en la final lo hizo. Podríamos hacer videos analizando cada draft de la final, pero creo que acá hay un counter temático claro y que Shinji, si estuviésemos jugando un jueguito de cartas, tiene el mazo ganador sin lugar a dudas, simplemente por las cosas que los campeones van a hacer sí o sí. Cuando vos pones campeones a sinergizar entre ellos, hay cosas que van a hacer sí o sí. Hay campeones que son muy monotemáticos, por ejemplo, Bi, Malfite, te van a jugar a ultear y iniciarte, no pueden hacer otra cosa dentro del juego. Entonces, si vos drafteas en contra de esa temática, estás anulando campeones. Eso en China lo hacen muy bien y acá lo hizo muy bien Corea. Corea tiene una temática general que contrarresta a Bilibili, Bilibili tuvo la ventana de oportunidad de jugar con esa Nidale Chase y de abrir un poco el mapa y ganar el partido. Pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque no termina de hacer ningún counter a la combo de Gen.G. ¿Tiene potencial? Sí. Tiene poke acá y tiene split acá. Tanto el poke como el split contra esta composición hubiese sido fuertísimo. El poke, porque ellos no van a poder cerrar distancias sin hacer un outplay, entonces con tal de sacar uno o dos, porque podrían sacar un top player también que cumpla esa función, que ayuden a desenganchar a la capacidad de outplay de Gen.G., ya no se hubiesen acercado a tus carries nunca y la Nidale entra dentro de ese game. El Nautilus podría entrar también si lo forzas un poquito o puedes jugar al split push. Es cierto que el E-Sin te puede colapsar side, pero este no es un equipo que colapse bien la side, no es fácil hacerlo, entonces tranquilamente podrías haber jugado al split push. ¿Por qué podrías haber jugado al split push? Porque tenés una Tristana Camille. Tristana Camille, abrís el mapa en un 1-3-1 y podrías contestar. ¿Qué haces con este draft ya hecho? Jugás al 1-3-1, desde mi punto de vista. Al 1-3-1 e intentar dividir el mapa contra Gen.G. ¿Pero qué es lo que va a hacer Bilibili? Como para dividir el mapa necesitarías Wenway Clear, que lo tiene, pero también algo de desenganche, que ahí sí es forzar mucho a Nautilus, porque tenés doble ADC y un Nautilus, es raro, podría forzar eso. Bueno, uso a Nautilus como protector por si se tiran encima de mis carries, tengo la ulti de Tristana también para salir, tengo la de de Seri y tengo dos ADC que limpian bien las oleadas. Juego a dividir el mapa. Ah, no, perdón, no puedo agrupar a la Tristana. Es ni dale Nautilus, no, no, ni siquiera. Perdés mucho clear. Es que bueno, igual jugaría el 1-3-1. Igual jugaría el 1-3-1, pero el 3 queda medio XD. Como que estás forzando la protección acá. Y estás forzando waveclear acá. Como que no es natural, no es claro, no es claro. Aún así sigue siendo la mejor opción. ¿Qué va a hacer Billy Billy? Agruparse e iniciar, agruparse e iniciar. ¿Qué va a hacer Shen Shi? Brillar con su composición y ganar el MSI básicamente. Ustedes me dicen sus opiniones, a veces se les ocurren ideas más creativas que a mí, o alguna forma de forzar este draft que pueda ser distinta. Como siempre les agradezco por estar acá, por ver, por todo, son lo más, los quiero mucho. Nos vemos la próxima. Ah, el 1-0 de junio arranca la LPL, así que a partir de ahí vuelve el contenido normalmente. Chau, chau. 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 Chau.